Bueno, mucho para plantear y obviamente también hay una cantidad de profesionales analizando la situación, el escenario. Cambiemos de tema, hablemos de la violencia en nuestro país, de estos 13 días que pasan de octubre y estos 15 homicidios que les hablábamos hoy más temprano. El director de policía, Diego Fernández, dijo el viernes en conferencia de prensa que los delincuentes son cada vez más violentos y están transversalizados por la droga y que además es un delito difícil de prevenir. Y vamos a hablar sobre este tema con el consultor y experto en temas de seguridad, Eduard Holfmann. Muchísimas gracias por venir, Eduard. Gracias por la invitación. Este año dijera Fabregat, que es como si lo tuviera acá todavía escuchándolo, te mereces la canasta de fin de año casi en este canal. No, no, gracias a usted. Te hemos consultado y mucho todos los programas. No, al contrario, gracias por la invitación. Bien, Eduard, bueno, primero cómo analizás lo que está sucediendo, ¿no? Porque veníamos con unas cifras de delitos, de homicidios y un octubre que arrancó, decíamos, vamos, 13 días, 15 homicidios. Y además de la forma que son estos homicidios, ¿no? Claro, yo le agregaría a esa información de los 15 homicidios que en estos 12 días se hicieron 5 procedimientos en distintos puntos del país en el cual se incautaron 70 kilos de droga y esa droga es cocaína y pasta base. Anteriormente se incautaba mucho marihuana, ¿no? Entonces, cuando vos al mercado y al mercado interno, porque este es un mercado doméstico, le sacás esa cantidad de droga, algún responsable tiene que haber. Y la responsabilidad en el negocio narco se paga con la vida, ¿no? Entonces, ahí es un tema que hay que agregarle a estos 15 homicidios. Pero como decía el presidente, digo, no hay, no hay, son todos homicidios. O sea, cuando empiezan con el tema del ajuste de cuentas y el sicariato, como que hacen una división, ¿no? Y a veces la gente puede sentir que hay homicidios de primera y homicidios de segunda. Yo creo que son todos homicidios y todos tienen que ser investigados. Pero llama la atención y uno que estudia es que vos tenés la misma cantidad de homicidios por conflictos criminales, la misma cantidad de porcentajes al año por homicidios que no se aclaran y también tenés casi esa misma cantidad de gente que es víctima de homicidios que tienen antecedentes penales. Entonces, todo eso genera un combo de situaciones que te dicen, bueno, entre el 47 y el 51% son los homicidios por ajuste de cuentas, son la gente que tiene antecedentes y son los homicidios que no se aclaran. ¿Y coincide con las autoridades del Ministerio del Interior que aseguran que los delincuentes están más violentos y que estas situaciones son cada vez más comunes? Lo que pasa que, como dice, hace tiempo que vengo acá y lo venimos hablando. Entonces, para que tengas una idea, hoy tenés la tercera generación narco que es la que está mandando. Los jefes narcos están en prisión y ya están los segundos jefes en jerarquía. Entonces, tenés gente joven que se está haciendo cargo de esto, que algunos aceptan esa vieja estructura o ese líder que está mandando desde la prisión, pero hay otros que no y tenés la prueba de esto. Pero, ¿qué pasa? Yo le digo al desgobierno que hay, porque hay un desgobierno, te generan este tipo de situaciones y si vos le agregás a que estás incautando droga que se vende acá, porque no es marihuana. La cocaína y la pasta base vienen de Argentina. Entonces, cuando te dicen, si cerramos la frontera, la droga sigue entrando, sigue entrando en todo el mundo. O sea, que podría ser multicausal esta supuesta escalada de violencia, por un lado las incautaciones de droga, por otro lado estas bandas criminales que siguen operando y luego todo lo que tiene que ver con la crisis y la emergencia sanitaria. ¿Cómo impacta? Supongo que más que la emergencia sanitaria, es la crisis económica la que va a impactar en el narcotráfico. Claro, pero lo que pasa es que el tema es, vos cerrás una boca y tenés 7, 8 o 9 que quieren abrir una boca en ese lugar. Y a veces pueden ser el mismo grupo o diferente grupo. Yo cuando estudio y hago una diferenciación, vos tenés el narcotráfico, el microtráfico y el narcomenudeo. El narcotráfico son las toneladas de drogas que pasaron por acá. El microtráfico son todas estas bandas de los chingas, todos estos que andan en la vuelta. Y el narcomenudeo son las bocas de pasta base. Entonces vos tenés que hacer una lucha principalmente contra el microtráfico, que es el que abastece y que saca. Entonces ese ahí, hay que, como es, yo no le puedo decir al vecino que no se va a hacer una lucha contra las bocas, porque las bocas hay que cerrarlas. Y fue un compromiso del gobierno, además. Claro. Pero entonces cuando usted decía, Hoffman, recién se decomisó tanta cantidad de droga, eso inevitablemente tiene responsabilidades y esas responsabilidades se pagan con muertes en el narcotráfico. ¿Quiere decir que estas muertes se deben a un proceso exitoso en la represión del narcotráfico y que luego pasaría o estamos ante otro problema? No, el tema que yo lo digo a ti, cuando hay un nuevo gobierno, por lo general, y más cuando cambia de signo político, siempre hay un enfriamiento de los delitos. ¿Por qué? Porque el nuevo gobierno cambia las políticas de seguridad y la delincuencia lo que tiene que hacer es adaptarse a esas nuevas políticas de seguridad. Yo lo que le decía es que tenemos que esperar un par de meses para ver cómo se comportan tanto el gobierno con las nuevas políticas que aplica como los narcotraficantes. Y ahora el tema es que, claro, pasó ese período y ahora lo que tienen que buscar los narcotráficos es seguir con el tema de encontrar más mercados, encontrar territorio y, bueno, ¿y cómo lo encuentran con estos enfrentamientos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la droga no entra y, bueno, yo lo que voy a hacer es tratar de sacarle la droga a la boca que tengo al lado robándola. Porque es un poco así como se maneja. Y más en estos delincuentes más juveniles, que no son tan juveniles, que, bueno, cuando a veces se dice que los delincuentes tienen código, para mí que son maneras de operar, que van en busca de esa droga. Porque si yo hoy voy y no tengo droga, ¿qué es lo que pasa? A veces le digo el efecto góndola, ¿no? Cuando vos entrás a una boca, vos vas por cocaína. Pero la boca no tiene cocaína, tiene pasta base o marihuana. Entonces vos ya el producto que ibas a comprar no lo compras. Si vas por marihuana, no tenés marihuana, tenés pata base. Y entonces esos también son los peligros que generan la... Ahora, Eduard, perdón, también a la frase. No, 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 no. Las bocas generan peligro. No, porque lo que me queda una duda es también de las autoridades que escuchamos que decían, estos crímenes no son prevenibles. Bueno, un homicidio por un robo de un auto o de otras noticias que llegan, yo entiendo lo que decías recién, de no etiquetar cuando decimos que son ajustes de cuenta, porque parece que todo lo que fuera entre crímenes narcos, entre los barrios o dentro de las cárceles, fuera en otra categoría. No, entra todo dentro de la categoría de homicidios, por algo se da. Pero sabiendo estos datos, sabiendo dónde están muchas de estas bocas de pasta base, porque te lo dicen los vecinos, y cómo llega y por dónde llega, ¿no se pueden prevenir? Se pueden prevenir. Yo digo, si bien no podés evitarlo, los podés prevenir. ¿Y cómo los prevenís? Con mayor patrullaje, mayor inteligencia, inteligencia criminal, inteligencia policial. Porque hoy no se combate el narcotráfico con el patrullero dando vuelta. Hoy tenés que utilizar mucha inteligencia. Para que tengas una idea, desde que empezó la pandemia, todas las fronteras se cerraron, se cerró toda la comunicación, y los narcotraficantes buscaron la forma de que la droga sigue llegando a Europa en las cantidades que llegaban anteriormente. Hoy se utiliza la billetera digital o todo lo que, la huevo oscura, para vender droga. ¿Y cómo llega? Y llegan a través de cargamentos que ellos mismos se van transformando, porque ¿dónde las hacen llegar? En todo lo que tiene que ver con equipamientos médicos, insumos para hospitales, y empezaron con ese rubro. Las fronteras para los narcotraficantes no están cerradas. Bueno, no, pero también porque hay corrupción, porque si vos sabés todo eso y lo revisás, y en un año de pandemia, donde ingresa muchísimo menos, todo, lo poco que ingresa lo podrías revisar a full. Pero lo tenés que revisar, para que tengas una idea... Bueno, para que tengas una idea, no solo en países, para que tengas una idea. En Holanda empezaron a hacer una investigación que llegaba mucho carbón, y no entendían por qué, carbón, 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 hicieron un operativo, agarraron unos ciudadanos colombianos y a través del carbón hacían un procedimiento químico y llevaban cocaína, ¿no? O sea, que ese carbón no era carbón, sino que era cocaína, ¿no? Y se dieron cuenta porque empezaron a estudiar y el tema este de la inteligencia. Entonces, los narcotraficantes siempre van un paso más adelante, Para que tengas una idea, mira, hace 15 días un barco de la marina canadiense que está allá cerca del Caribe, estaba llevando 50.000 toneladas de cocaína que se habían incautado ahí en esa zona, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tienen que poner buques de guerra para poner ese cargamento que incautan, porque si no vienen los narcotraficantes y se los roban, ¿no? Lo que no me queda claro, entonces, si el problema es que no está ingresando mucha droga y entonces se la están disputando entre los narcos locales, o el problema es que sigue entrando, o que estamos en un escenario intermedio en el que está entrando poco y entonces por eso se dan los conflictos. La droga sigue entrando y para que tengas una idea, digo, hace 20 días, 30 días, en menos de 48 horas, tres mulas, dos mulas con maleta pasaron por el aeropuerto de Carrasco y otra tragona que se dice, las que tragan, pasaron por el aeropuerto. O sea, quiere decir que siguen saliendo droga hacia Europa, el tema de la hidrovía es fundamental para salir, pero ¿qué pasa? Hay otros lugares que lo están utilizando, Brasil y Venezuela, ¿no? O sea, que esa droga que iba para Italia, para Europa, está saliendo por esos lugares. Pero acá sigue entrando droga y ¿por dónde entra esa droga? Entra por el río Uruguay y a través de embarcaciones o a través de las avionetas que muchas veces nosotros dijimos que estaban volando acá en los campos de Mercedes, por ahí. Sí. Y recién hablaba de mecanismos de inteligencia y ya no está el guardián, tampoco se puede acceder a conversaciones de WhatsApp porque tienen cifrado extremo a extremo, es decir, que nadie puede meterse dentro de esa conversación si no es el emisor o el receptor. ¿Cómo se trabaja la inteligencia en ese sentido y qué ventajas puede llegar a tomar la policía para avanzar sobre el narcotráfico? Hay un sistema que es un sistema israelí que se llama Pegasus, que es el que utiliza la policía argentina. ¿Acá en Uruguay se usa el Pegasus? No, no se usa porque el gobierno de Israel lo brinda a determinados países. Y como había una relación con Argentina, por eso en el gobierno de Macri se incautó muchísima droga. Tenés que tener una infraestructura muy grande en el tema de inteligencia para combatir este delito que realmente siempre va tres o cuatro pasos adelante. Vamos al principio. Acordate que en Montevideo y en Canelones no hay una brigada antidroga, que con este gobierno se creó. Tienes que tener mucho contacto entre las autoridades porque a veces el error que se comete siempre es que esto no es un problema de Uruguay, es un problema global. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tomás medidas a nivel global, a nivel local, y el resto de los países no te ayuda, entonces estás haciendo algo mal. Estás haciendo algo mal. Porque yo a veces lo que le digo es, Estados Unidos castiga a México con el tema del narcotráfico y las empresas que le brindan los precursores químicos o todas las soluciones químicas para producir la droga son americanas. Entonces, eso a veces vos decís, bueno, atacás a México, cerrás la frontera, pero los que le brindan los precursores químicos son empresas americanas, ¿no? Y con respecto a eso, a prevenir, porque Mario Lallera, por ejemplo, el exdirector de la policía, había dicho en su momento, Uruguay va a terminar siendo como Guatemala o El Salvador. Viendo desde hace muchos años lo que pasa en algunos países, como México, con el narcotráfico, ¿no se podría haber adelantado? ¿O adelantarnos ahora a que eso no suceda? ¿O ya está sucediendo, pero en escalas menores por el tamaño de nuestra población? No, yo creo que llegar a ese... Me acuerdo que las declaraciones generaron mucha polémica y yo creo que no estáis... Justo se agarró con el cambio de gobierno, ¿no? Entonces creo que hay un quiebre en eso que estaba pasando. Entonces, cuando vos enfrentás el narcotráfico y lo enfrentás así como se está enfrentando, digo, vas a tener enfrentamientos criminales y vas a tener estas muertes que, bueno, que son... Porque la información sale de algún lugar, ¿no? Sí, pero así no lo está enfrentando al mundo, porque esto lo vemos en todos los países que el problema con el narcotráfico son bandas entre sí y todas las noticias son asesinatos entre bandas. Es que, pero, en los países empezaron a buscar otra forma. Para que tengas una idea, digo, Colombia, El Salvador, Brasil, Colombia, El Salvador, Brasil y México, digo, ya el gobierno habla con los grupos narcos para que en determinados lugares se baje la violencia. O sea, que sigan trabajando pero con menos violencia. Pero con menos violencia. Entonces, ya hay gobiernos que han colocado el ejército para... Trabajando entre comillas, ¿no? Sí, sí, o sea... Que sigan operando. Que sigan operando. Como pasa a veces, viste, en las películas. Es una hipocresía un poco desigual, ¿no? Porque la alternativa, pienso y lo ha dicho Radio también acá en el programa, sería la legalización. El tema es ese. A veces lo que tenemos que pensar es ese. Porque no legalizan esos países, pero al mismo tiempo dejan que el narcotráfico se trabaje. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que si vos tenés el grupo Jalisco Nueva Generación, tiene una compañía blindada. O sea, tiene blindados que en Uruguay no hay. O sea, vos tenés tanques, tenés carros blindados para zonas y vos decís, es un grupo narco. Y tiene más poder que el propio ejército o que el propio Estado. Ahora, esas políticas, como bien decíamos, no tienen sentido si se va a encargar el tema de legalizar o admitir la droga o no combatir el narcotráfico en vista del fracaso que es mundial. No es una política que pueda tomar Uruguay solo. Es una política que tiene que ser mundial. Entonces, ¿qué puede hacer mientras tanto, mientras el mundo asume o discute, un gobierno que asume para tratar de paliar esto porque no podemos esperar que el mundo decida... No puede seguir moriendo gente. Yo lo digo siempre, como se ha venido combatiendo el narcotráfico, sabemos que está mal. Lo que Uruguay tiene que hacer es esto, tratar de eliminar... También lo otro, del 2015 al 2019 se cerraron 1.974 bocas. O sea, que no es que no se cierran bocas. Se cierran bocas y a los 3, 4 horas se abren otras. Entonces, el problema es algo mucho más integral, ¿no? En donde participen otros actores, ¿viste? No solo la represión, porque también, yo lo que digo es, es una política de salud. Entonces, tenemos que empezar a entender. Digo, la represión está bien. Yo a veces lo que le digo es, los vecinos tienen que colaborar, ¿viste? Porque vos tenés 7 de cada 10 personas que sufren algún tipo de delitos, no lo denuncian. Entonces, las cifras que te muestra el Ministerio del Interior son del 27% de los delitos que ocurren. Entonces, ahí ya tenés un problema. Pero, ¿qué pasa? Vos, en algunos lugares, como te dicen y hemos hablado, el Estado no está presente. Y al no estar presente, esta gente busca una casa y lo primero que hace es decir, bueno, esta casa la alquilo, el vecino de al lado le pago el cable, la DirecTV, le pago esto. En la cuadra, los cuidacoches los pago yo, la boca. En la esquina yo le aseguro al comerciante que va a tener determinada cantidad de entrada. Y bueno, ¿y esos vecinos qué hacen? Primero, si denuncian, pueden terminar como han terminado algunos acá. Entonces, es dificilísimo. Y lo que hay que hacer es que la policía, la policía esa que nosotros llamamos comunitario, la policía que está con el vecino, tiene que estar ahí para ver estos problemas y adelantarse a que los narcos no se radiquen en ese barrio. En la campaña electoral se habló mucho de la solución a los Medellín, de que llevar al Estado a los barrios más marginales con edificios emblemáticos, con inversiones importantes de cultura, de deportes. Está bien, para que tengas una idea, hay lugares en medicina, en barrios, que en vez de sacar los policías de otro lado, los sacan de ahí. O sea, que los buscan los policías de ese mismo barrio. O sea, ese mismo barrio genera los policías que después van a cuidar ahí. Porque muchas veces los policías que se traen son de otro lugar que no conocen el barrio. Entonces, vos lo que le estás quitando es la mano de obra. ¿Y por qué hoy en día son violentos? Porque los que son adolescentes, o sea, son adultos, eran niños hace 20 años atrás. Entonces, ellos crecieron con el narco y los narcos es como todo, invirtieron en esa persona. Entonces, hoy en día le están pidiendo algunos favores. Y lo otro, todo empieza en las cárceles, ¿no? Las cárceles nuestras son las que generaron los narcos que tenemos hoy, que son narcos locales con todos esos 89 que están procesados en Uruguay por asuntos del narcotráfico. Eduardo Rolfman, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a estar...